A la orilla del Hebron requete Que veía su patria sucumbir Levantó la bandera de la C Y juró defenderlo hasta morir Por España sus ojos paseó Y llamó a sus hermanos de idea Y en un grito de guerra convocó Como un clarín que fue llamada triunfa A la sombra del templo milagroso De la España magnífico solar Formaremos un tercio victorioso Que será el tercio de Montserrat Y lleno de coraje nuestro noble corazón Daremos cuantos somos por la santa tradición La boina roja es testigo De que la lleva un valiente Y le dice al enemigo Corres el dolor que obligó Que me apuntes a mi frente Mi frente no vale nada Mi pecho debo guardar Por bien el viejo encerrada La virgen de Montserrat Boina roja es a luchar Como lucharon los dos mayores Y a sus pasos a seguir Boina roja es vencer o morir Y a sus pasos a seguir Boina roja es boina roja es Y a sus pasos a seguir Boina roja es vencer o morir Boina roja es vencer o morir